Buenas noches, estimados alumnos. Mi nombre es Yuri Dolorier Orellana. Tengo a cargo el curso de dirección estratégica de profesión economista. Tengo un magíster en administración de empresas. Trabajo en un banco en la parte comercial. El tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy es emprendimiento estratégico. Ahora ustedes dirán, emprendimiento estratégico. ¿En qué consiste? Les adelanto un tema importante. El emprendimiento estratégico es un punto en el cual las personas sacan adelante, por ejemplo, un proyecto en una empresa. Tienen que saber hacerse entender, tienen que vender la idea, tienen que concretar el proyecto y llevarlo a un resultado. En el mundo empresarial, en el mundo personal, igual, tienes un proyecto de empresa, tienes que tratar de analizar, de vender tu producto, de llevar a cabo y tener unos resultados económicos satisfactorios. Entonces el emprendimiento se lleva a cabo, tanto en el tema formal, un trabajo fijo, como un tema de autoempleo. Hay un tema importante dentro del liderazgo estratégico, la innovación. Entonces la innovación por sí misma. Por ejemplo, yo creo este aparato, ¿de acuerdo? Lo inventé, el inventor. Pero este aparato se puede quedar ahí. Pero si le doy un valor, lo publicito, lo llevo al mercado, lo conocen, por lo tanto me van a pagar por esto y voy a obtener un resultado económico. Entonces, justamente entra a tallar el líder. El líder estratégico, el líder innovador, el líder emprendedor. Es aquel que va a tener ideas innovadoras, pero lo va a llevar al mercado para que genere un valor. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacan sus ideas los emprendedores? Entonces, primero, a ver, un 4%, búsqueda sistemática de oportunidades. Van realizando constantemente las oportunidades. Solo un 5% las nuevas tecnologías. Un 20% suerte imprevisto, de un momento a otro salieron. Pero un 71% tienen como base, ¿no? Réplica o modificación de una idea conocida en un empleo anterior. Es decir, en base a su experiencia, algo conocido. Hay un dicho, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Solo hay que saber quién tiene la información. Justamente se aplica acá. Esto de acuerdo a una información, ¿no? De una empresa especializada en estrategia, ¿no? De Harvard Business Review. Vamos a comentar, ¿qué temas? Primero, el caso de éxito de emprendimiento nacional. ¿Cuál es? Cola real. Dos, tres láminas al respecto. Después les comento el emprendimiento estratégico. La acción emprendedora y el emprendimiento. ¿Qué cosa es el emprendimiento? Después viene la mentalidad emprendedora. Fundamental para una empresa. Y acciones para la innovación. ¿Qué puedo hacer para mejorar la innovación? Y sobre todo, esto está sustentado en un capital social. Cola real. Ustedes conocen la historia de cola real. Empezó en Ayacucho, con botellas de cerveza. Empresa familiar. Amplió hacia Huancayo. De ahí hacia la selva. La selva tenía las ventajas y detectó en su oportunidad las ventajas del tema de los impuestos. Ustedes saben que en la selva hay exoneraciones tributarias. Eso les daba una ventaja y les daba caja. Entonces, después de tener su estrategia fuera de Lima, empezaron por los conos de Lima. Al final, su concepto, precio, calidad, variedad y buen sabor, fue la base de su estrategia para llegar al mundo entero. Empezaron en Venezuela, en Ecuador, en México, en Centroamérica, a la fecha en Asia y hace poco en la India. Su estrategia de enfoque en segmentos de mercado de menor poder adquisitivos, la base de la pirámide, donde no muchos entraban antes. Ahora, ya hay empresas que están sacando productos con menor precio, de menor tamaño, y han encontrado una oportunidad interesante en la base de la pirámide. Cola real lo hizo años, años atrás. ¿Basado en qué? Precio bajo y buena calidad. Precio bajo y buena calidad. Un ejemplo del éxito de cola real es México. Acá tengo una lámina donde nos comentan. Cola real tiene el 8% del mercado en México, que equivale al 70% del mercado peruano. Coca-Cola, ¿cuánto tiene? Tiene el 70% del mercado mexicano. Tienen toda una red de distribución. Han entrado en una estrategia similar a la aplicada en Perú. Para que vean la importancia de Coca-Cola en México. El 11% de sus ganancias vienen de México. Y entraron con la BitCola. Entonces, la BitCola, ¿qué cosa es? Precio, 75 centavos de dólar. ¿Cuánto cuesta Coca-Cola? 1.30 dólares. Entonces, casi el doble. Capacidad, 2.6 litros de la BitCola y de la otra, 2.5 litros. Entonces, mayor capacidad a un menor precio. Por eso el éxito desarrollante en México. ¿Qué cosa es el emprendimiento estratégico? Son acciones emprendedoras utilizando una perspectiva estratégica. O sea, no vas a iniciar una acción emprendedora así por así. Tienes que ver a dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer y qué valor va a otorgar esto a la empresa. Entonces, ¿de qué se compone el tema del emprendimiento estratégico? Primero, la actividad emprendedora. ¿Qué cosa es? Aquel que va a identificar oportunidades mediante qué? Mediante la innovación. Ejemplo, el iPad, el iPhone. Segundo, la estrategia. Es la mejor manera de administrar estas actividades. Emprendimiento es un proceso que identifica, implementa oportunidades emprendedoras al margen de los límites de los recursos. Uno siempre dice, quiero iniciar una empresa, necesito tanto de capital, si no, no puedo. Quiero poner una empresa de transporte, necesito 100 mil dólares para un camión. ¿De dónde saco? Estoy limitado. Pero el emprendedor es aquel que concreta su objetivo a pesar de las restricciones del entorno. Oportunidad emprendedora. ¿De dónde surgen las oportunidades emprendedoras? El mercado no es perfecto. No todas las necesidades están satisfechas al 100%. Lo que yo vendo se va a comprar al 100%. No. Entonces, hay un desfase. Hay un desfase donde no siempre se satisface todas las necesidades de los consumidores, del mercado. Y es ahí donde vas a encontrar las oportunidades emprendedoras. Hay múltiples formas. Desarrollar y vender un producto, vender un producto ya existente en un nuevo mercado, etc. Emprendimiento. ¿Cuál es lo esencial del emprendimiento? Entonces, identifica actividades y aprovecha todas estas oportunidades para accionar su emprendimiento. Destrucción creativa. ¿Cómo un proceso de emprendimiento va a producir el tema de la destrucción creativa? Segundo, desarrollo. Contribuye de forma positiva al desarrollo de una empresa, ¿no? Y además, contribuye al desarrollo económico. Es decir, el emprendedor, fundamental, va a identificar las oportunidades emprendedoras. Tiene un tema de creatividad muy importante. La creatividad, destrucción creativa, se le conoce. En el rubro de que vas innovando y cambias el mercado. Es más, tú mismo puedes llegar a ser líder en tu mercado y los demás te van a seguir. Y además, el emprendimiento contribuye a la sociedad, contribuye al desarrollo de las empresas. ¿En qué consiste? Identificar oportunidades que otros no han visto, ¿no? O que si lo ven, no han reconocido el potencial comercial. Acuérdense que siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos de rentabilidad, hablamos de valor. Entonces, el emprendimiento busca esas oportunidades que otros no han visto. O que lo han visto y lo dejan pasar y no reconocen el valor comercial. Emprender puede ser independiente o dependiente, como les comentaba al inicio. Cuando identifica una oportunidad emprendedora, toma los riesgos de desarrollar una innovación con el fin de implementarla. El emprendedor es el que va a tomar riesgos. La innovación la va a llevar adelante, le va a dar un valor con los riesgos que implica, con las restricciones que presenta el entorno. El emprendedor exitoso es aquel que tiene mentalidad emprendedora. No solamente son las personas, inclusive las empresas deben tener una cultura de mentalidad emprendedora. Aquel que a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno, lleva a cabo su proyecto y logra resultados satisfactorios mediante qué? La innovación. Es tener una orientación que reconoce el valor de las posibilidades que sugiere las incertidumbres de los mercados. ¿Qué significa esto? Tener una orientación de reconocer que otros, que ver lo que otros no ven. Reconocer posibilidades en la incertidumbre del mercado. Un ejemplo de mentalidad emprendedora es la cultura Starbucks. Ustedes saben que Starbucks es la línea cadena de cafeterías, también tiene varias sedes acá en Lima. No solamente ahora la idea es vender café, sino han empezado a vender música. Tú vas, tomas tu cafecito, puedes ver si iris de tu preferencia y te los llevas. Entonces están complementando el negocio. Pero ¿de dónde surgió eso? De los mismos empleados que vieron que gente que iba, escuchaba música y quería pasar un buen momento, conversar, pero adicional, quería comprar música. Entonces pusieron la alternativa también de la música. Ese es un ejemplo de emprendimiento en una empresa, independiente de que sea un trabajo fijo o un trabajo no fijo. ¿Qué actividades para la innovación hay? Primero, el invento. Es el acto de crear un nuevo producto o un proceso. Invento, nada más. Segundo, innovar. Proceso de elaborar un producto comercial a partir de un invento. Imitar, adoptar una innovación. El invento va a dar vida a algo nuevo, mientras que la innovación pone en uso ese algo nuevo. El inventor crea el producto. La innovación va a llevar este producto a que lo utilice. Le va a encontrar un punto comercial. ¿A partir de qué? Del invento. El emprendimiento y la ventaja competitiva. ¿De qué se trata? Lograr la ventaja competitiva, pero para eso necesitas desarrollar los recursos, el capital humano, capital social. Aprovechar las oportunidades del mercado. Utilizar los recursos y conocimiento que han obtenido en esos mercados para innovar. Entonces, ¿qué tenemos? Tienes que desarrollar los recursos. Segundo, aprovechar las oportunidades del mercado. Y tercero, lo que estás aprendiendo tienes que aplicarlo para seguir mejorando tus estrategias en el mercado. ¿Eso te va a llevar a dónde? A tener una ventaja competitiva con tu estrategia. Un tema fundamental, y es la base de todo esto, es el capital social. El capital social son las personas. La empresa debe tener un capital humano sólido para la base de una cultura emprendedora. Desarrollar mentalidad emprendedora, tanto en empleados como colaboradores. Poner énfasis en la administración de recursos, en cómo orientas a potenciar las capacidades, identificar y aprovechar oportunidades, ganar y sostener una ventaja competitiva. Eso es lo que va a lograr una cultura de emprendimiento dentro de una empresa. Finalmente, ¿qué podemos comentar como conclusiones? Ya sea en forma dependiente, en un trabajo o independiente, la mentalidad emprendedora es importante para detectar oportunidades en el mercado. La innovación sugiere un esfuerzo adicional, ¿no? Es poner en valor algo nuevo. O sea, excelente, tú inventas algo, un nuevo proceso, producto. Pero la innovación es un esfuerzo adicional. Ser capaz de llevar esto, ¿no? Llevarlo en valor, llevarlo al mercado, que lo conozca. El emprendedor identifica oportunidades que otros no han visto, ¿no? Como comentábamos. O que han visto y no reconocen su potencial comercial. La base de una cultura emprendedora, ¿qué cosa es? El capital humano. Para compartir esta reflexión, finalmente, la prueba de una innovación no es su novedad. La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, sino su éxito en el mercado. Gracias. Como un tema de autoempleo, ¿no? Hay un tema importante dentro del tema del liderazgo estratégico, la innovación. Entonces, la innovación por sí misma. Por ejemplo, yo creo este aparato, ¿de acuerdo? Lo inventé, el inventor. Pero este aparato se puede quedar ahí. Pero si le doy un valor, lo publicito, lo llevo al mercado, lo conocen, por lo tanto, me van a pagar por esto y voy a obtener un resultado económico. Entonces, justamente entra a tallar el líder. El líder estratégico, el líder innovador, el líder emprendedor. Es aquel que va a tener ideas innovadoras, pero lo va a llevar al mercado para que... Buenas noches, estimados alumnos. Mi nombre es Yuri Dolorier Orellana. Tengo a cargo el curso de dirección estratégica. De profesión economista. Tengo un magíster en administración de empresas. Trabajo en un banco en la parte comercial. El tema que me ha tocado desarrollar el día de hoy es emprendimiento estratégico. Ahora ustedes dirán, ¿emprendimiento estratégico? ¿En qué consiste? Les adelanto un tema importante. El emprendimiento estratégico es un punto en el cual las personas sacan adelante, por ejemplo, un proyecto en una empresa. Tienen que saber, hacerse entender, tienen que vender la idea, tienen que concretar el proyecto y llevarlo a un resultado. En el mundo empresarial, en el mundo personal, igual. Tienes un proyecto de empresa, tienes que tratar de analizar, de vender tu producto, de llevar a cabo y tener unos resultados económicos satisfactorios. Entonces, el emprendimiento se lleva a cabo, ¿no? Tanto en el tema formal, un trabajo fijo.